Música Estudios sobre diferentes estrategias e instrumentos de evaluación por competencias del idioma inglés empleados por los docentes que imparten esta asignatura en institutos públicos de la zona metropolitana de San Miguel Nuestro objetivo general, identificar si instrumentos de evaluación por competencias del idioma inglés son utilizados por parte de los docentes Como nosotros sabemos, la universidad se rige bajo un modelo de competencias Por lo cual vimos a bien tomar el mismo tema pero en el nivel de bachillerato Nosotros teníamos como objetivo general saber si ya los docentes están empleando instrumentos de evaluación en base a competencias Lo que surge a partir del año 2015 empieza a circular por internet un documento que se llama evaluación al servicio del aprendizaje Que es el último documento que el Ministerio de Educación ha publicado para que los docentes evalúen a todas las materias en base a competencias En el 2016 se hace público, se entrega el libro, se departe e incluso creo que hubieron unas dos o tres capacitaciones al respecto A nosotros observar este libro nos dimos cuenta de que había ciertas cosas que eran interesantes para nosotros poder investigar Nuestros objetivos específicos estaban elaborar el instrumento para poder identificar si se usan o no estas estrategias con los docentes Teníamos que determinar cuáles son los instrumentos y la frecuencia con que son empleados para evaluar las competencias específicamente del idioma inglés Los resultados que nosotros tenemos acá y lo que ustedes están viendo en esta parte, prueba objetiva Son algunos de los instrumentos que aparecen en este libro que les mencionaba, evaluación al servicio del aprendizaje Son 16 en total y este cuadro que tenemos acá, este gráfico, son los que se utilizan más Como ustedes pueden observar, 8.57 está asignado para la prueba objetiva Les menciono que son nueve instituciones acá en San Miguel públicas de educación media De estas instituciones se utilizaron a todos los docentes de idioma inglés, esa fue nuestra muestra Fue intencional, nosotros queríamos hablar solamente con ellos Dentro de la escala del 0 al 10 Y parece controversial, la verdad, que si es un método de evaluación por competencias Se esté utilizando la prueba objetiva Como el instrumento principal para evaluarlo Tenemos acá los que son moderadamente utilizados, digamos que están dentro del rango del average, el promedio Tenemos diálogos, rubricas, que nosotros sabemos que en nuestro modelo de competencias Quizás las rubricas deberían de ser las más utilizadas Pero está dentro de lo que es, digamos, lo común para ellos Y los que menos se emplean Son el portafolio, los mapas conceptuales, el ensayo, el diario de clase Que otra vez, si estamos hablando de un modelo de desarrollo por competencias Todos estos deberían de estar incluidos en los que más se emplean No en los que menos se emplean Pero bien Esta es la primera habilidad Instrumentos por la habilidad auditiva Mencionarles que nosotros tomamos a bien cinco habilidades De las que hay el marco europeo para referencia de las lenguas Que es, digamos, la autoridad que asigna niveles Ya sea de básico, intermedio avanzado a cualquier idioma Entonces, tomamos cinco de estas habilidades Esta es la primera La habilidad auditiva Todos estos que están acá Son los instrumentos que el Ministerio de Educación Digamos que le exige al docente Que emplee para evaluar por competencias Y lo que nosotros vemos acá Es la frecuencia En la cual los docentes lo utilizan Hay una discrepancia en los resultados Y con esta investigación que se hizo Se pueden hacer muchos análisis Y se pueden incluso hacer otras evaluaciones Porque hay un contraste entre lo que ellos dicen que hacen Y lo que verdaderamente hacen La habilidad auditiva El máximo utilizado, digamos, es las rúbricas Lo interesante también es que Utilizan mapas conceptuales Y nos parecen a nosotros estos resultados Pues un poco interesantes Porque estamos hablando de habilidad auditiva O sea, de la escuchada Sería interesante Otra investigación Como utilizan los mapas conceptuales Para desarrollar esta habilidad Para evaluar esta habilidad Sería algo interesante La siguiente habilidad es la oral O sea, el habla Tenemos acá Las rúbricas Simplemente tienen el 5% El diálogo Tiene el máximo puntaje Que son 14 14, 14 Son las personas Que elaboran en estas 9 instituciones Y tienen el diálogo Como un instrumento De evaluación Lo interesante es que aquí Deberían de ser las rúbricas Porque el diálogo Es la estrategia Sin embargo, ellos lo toman Como que es un instrumento Como les digo Estos resultados Nos dan bastante Espacio para otras investigaciones Luego tenemos Lo que es La habilidad de lectura Tenemos nuevamente Las rúbricas Que son empleadas acá Y los que No se utilizan El debate Definitivamente La entrevista El diálogo Que pues digamos Debido a la competencia Está bien Y tenemos La habilidad de escrita Acá el máximo puntaje Son los trabajos escritos Que el Ministerio de Educación Pues les ha dado A los docentes La habilidad de decir Ustedes pueden pedir Trabajos escritos Reportes Y eso es pues El que más utilizan Para ello Now Esta es la habilidad Lingüística En otras palabras Gramática Como evalúan ellos Gramática Y ahí Es donde nos sale Que la prueba objetiva Es la que se emplea más Y si se recuerdan En los primeros Que les mostré Dentro de los instrumentos Que más empleaban Estaba la prueba objetiva Concuerda con esto Que está acá En este resultado Ya por competencias Específicas Y entonces Una de las Conclusiones Que podemos decir acá Es que lo que más Evalúan los docentes Sigue siendo la gramática Que siempre Pues no debería ser Esta la materia Pero bueno Dentro de las conclusiones Que nosotros tenemos El instrumento Más utilizado Para evaluar competencias Es la prueba objetiva Es el más empleado El menos empleado Para evaluar competencias Es el diario de clase Las habilidades Que son evaluadas Con mayor frecuencia Son La habilidad lingüística Que les acabo de mostrar O sea gramática Y la habilidad Lectora Las que menos se evalúan Son La habilidad auditiva Y la expresión escrita Ahora bien Se ven un poco Contradictorios Los resultados fonográficos Pero ya les voy a explicar Por ejemplo Las competencias Establecidas En el marco común europeo De referencias para las lenguas Son estándares Ya están ahí No se pueden cambiar Ahora bien El Ministerio de Educación Ha tomado Sus propias Habilidades Sus propias competencias Y son Las que nos encontramos En el programa Dentro del programa Nosotros observamos Que ahí Mencionan Un nivel intermedio Entonces A nosotros Ir Al marco común europeo Referencia para las lenguas Y revisar ese nivel Tomamos todas las competencias Todos los indicadores Necesarios Y resulta De que no concuerdan Pero ¿Por qué es importante Para nosotros esto? Es importante Porque en la universidad Nosotros en el área de inglés Si trabajamos con este marco Nosotros si lo empleamos Entonces Una de las conclusiones Que tenemos acá Que es una de las más Más significativas Es que no concuerda Lo que los docentes Están haciendo En sus salones Con lo que dice De la entidad De la entidad Global Que deberían de hacer Una de las recomendaciones Que proponemos Es diseñar actividades Para utilizar los instrumentos De menor frecuencia Que son el debate El ensayo El portafolio Y los mapas conceptuales También Diseñar estrategias Para las competencias Menos evaluadas Que son La habilidad auditiva Y la expresión escrita Y Esta recomendación Que tenemos acá Es directamente Para la universidad En la cual Nosotros decimos Que Implementar un curso De nivelación Para los aspirantes A cualquiera De las carreras Sería lo ideal Ya que nosotros Si empleamos El marco común En el golpeo Pero En las escuelas No está siendo utilizado Entonces ahí Tenemos nosotros Un gran pasillo Eso ha sido todo Y cualquier pregunta